Señores bienvenidos a un nuevo video, como saben durante el mes de enero nuestra tarea ha sido buscar las mejores ofertas de liquidación en diferentes tiendas y es que el día de hoy tenemos la noticia de que Liverpool se acaba de agregar a esas ofertas de liquidación por lo cual tenemos una aventura y es buscar los diferentes productos que tienen descuento en este momento para que ustedes tengan de primera mano esa información y puedan aprovechar para hacer sus compras y con ello llevarse una gran joyita a su colección así que dicho eso antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos así que señores dicho eso no nos queda más que cruzar los dedos esperando que nos encontremos con unos tremendos ofertones que podamos regresarlos a casita así que dicho eso no se diga más y vamos a darle Pues señores llegamos vamos a ver que tantos descuentos encontramos aquí en Liverpool ya que como estamos viendo recién llegamos y vemos que la promoción está hasta el 50% de descuento obviamente nosotros nos estamos enfocando en el departamento de juguetería pero también aplican muchos descuentos en diferentes áreas en blancos, en electrónicos, ropa, pues obviamente juguetería pero vamos a ver, vamos a irnos adentrando a ver que tantas cosas encontramos y aquí en la sección de las Disney Store estamos viendo que metieron nuevas cositas aquí de Marvel vemos estos portavasos ahí con los Vengadores y pues recién están etiquetando algunas cosas vamos a ver si por ahí encontramos algo de Hasbro, tanto de Marvel Legends como de Star Wars de Black Series y por aquí pues en la parte de Mattel vemos un poco de Hot Wheels que no hay tan buen surtido pero pues vamos a ver aún así echarle el vistazo por ahí vi que ya están llegando las figuras de Godzilla X-Kong así que creo que la película se estrena febrero, marzo si no me equivoco así que ahí estaremos muy pendientes ya que Playmates pues de igual forma hace 3 años si no me equivoco llevó de la mano la colección de Godzilla X-Kong así que yo el que estoy esperando y no sé ustedes también si lo recomiendan lo que es el Godzilla de control remoto ese que saca el aliento atómico uff señores esa joya la necesitamos tener en la colección pero ahora sí vamos adentrando aquí de Pupi encontramos este pack de figuras por acá tenemos algunas cosas de Sonic que hace unos días vi que llegaron nuevas figuras, un nuevo producto estamos viendo aquí 240 este Dr. Eggman que no sé si sean como de los que se estiran o simplemente es como figura así básica que por el material parece que trae como una articulación interna será cuestión de checar más adelante y aquí está justo lo nuevo de Sonic aquí estamos viendo esta versión más clásica del personaje con figuras estas son también de Jax de la línea de Jax quienes hace un año justo trajeron y hasta la fecha sigue sacando figuras de la colección de Super Mario Bros esta figura de Sonic vean esto eh vean nada más trae vemos que está muy articulada tiene diferentes accesorios tiene un precio de 1579 pesos esta no sé si tenga descuento parece que es producto más reciente así que lo veo un poquito difícil pero ahí estamos viendo un poco los puntos articulados la diferente gama de accesorios de intercambios de boca, de ojos se ve buena esa figura de Sonic se ve bastante buena pero también encontramos unas versiones de 375 más básicas pero con muy buenos detalles ahí está Sonic vemos diferentes personajes hoy vean este eh esta versión me gusta ahí trae un buen accesorio también estos mini que esos parece que traen una articulación solamente en los brazos por ahí alcancé a ver también aquí de Jax pues está los de Super Mario Bros vemos un poco de Super Mario Bros la película que pues yo creo que esa colección ya se quedó no vi que se moviera mucho y en Walmart pues los terminaron rematando y de este lado uy vean esto señores vean nada más de Dragon Ball Super teníamos aquí a Gogeta en su fase 4 esta no sé si la había visto tiene tiempo que no vemos la Super Star pero ahí está debe estar carita uff si está a mil veinte pesitos creo que no sé ustedes pero yo con eso me compro una Fewers sé que no hay de ese personaje pero por ese mismo valor pues yo sí me armaría una Fewers mejor con ese precio ahí pongan en los comentarios ustedes que prefieren Dragon Star o SH Fewers ahí pongan en los comentarios y lo que sí esta versión de Boo pues también es reciente vemos que está en un precio de 779 pesos esta tiene pues por Navidad creo que recién había llegado así que ahí está señores un poco de la parte de Bandai y se supone que en estos kioscos es donde tienen gran parte de descuentos pero no lo sé la verdad no me sorprendieron a explicar muy bien porque parece que los descuentos aplican en muchísima mercancía y creo que aquí la cosa es estar checando así como de ok este sí tiene descuentos y este sí ah va gracias pero por la parte de Mega Construx aquí tenemos este de Hot Wheels lo que es la Monster Truck este uff yo creo que no he comparado hasta el momento ninguna de estas piezas de estas propuestas de Hot Wheels de Mega pero yo creo que comenzaría con la Monster Truck me encantó desde el momento que la vi y vean esto aquí sí ya está etiquetado vemos estos Walkard aquí de Mario que pues son de de control remoto está costando mil seiscientos diecinueve pesos y ya tiene agregado el veinte por ciento de descuento entonces pues si lo están buscando creo que está interesante también vemos aquí algunas cositas de Mario este paquete de cuatro minifiguras tiene el veinte por ciento de descuento ahí esa parte de la pirinola por acá tenemos este juego de mesa no no es juego de mesa es como si es como un pack interactivo aquí de Mario este tiene el cincuenta por ciento de descuento vean este sí está pues un poco más jugoso pero no le entendí que era en realidad ahí está un poco también lo de Hot Wheels y por acá lo de Hasbro hay una figura que sí sé que tiene descuento ahorita lo comprobaremos pero vean esto les digo hay diferentes productos desde preescolares de construcción también de Hasbro vamos a ver vamos a ver aquí está lo de tres setenta y cinco de Hasbro vemos algunas cosas de Spider-Man de X-Men acá pues la Wave de Disney Plus que pues no ha jalado mucho esta creo que en Walmart también la reventaron como en 180 así que puede que ahí esté un poquito más barata y Luke Edge esta no sé si tenga descuento pero esta en Amazon la vi muy barata entonces yo creo que me esperaría a comprarla quizá por allá me gusta me gusta este Luke Edge con este traje clásico aunque pues creo que es una figura que si la vemos desde lejos sabemos que esta llega a descuentos extremos así que yo creo que en unos cuantos meses ahí la estaremos comprando y donde está donde está uh la la vean esto señores ahora si aquí se va a poner lo bueno y es que lo que es este Luke Skywalker de la Vintage Collection tiene descuento creo que tiene como el 30% de descuento este me falta es la versión del entrenamiento justo como vimos en la serie de Boba Fett y lo que si el comandante ah pues se tiene el 50% de descuento nos termina costando como unos 505 pesitos la verdad es una pieza que pues si bien no tiene tanto descuento que digamos es muy extrema pues yo no la había visto más barata de 700 pesos además fue una exclusiva de Target y vemos que tienen bastantes figuras entonces creo que vale la pena yo creo que si me la va a llevar de lo que estamos viendo al menos de lo que a mi me atrae esa es la única pieza que veo que diga bueno si si lo vale y de este lado vemos un poco más de Marvel Legends aquí si sería cuestión de estar preguntando figura por figura pero lo más seguro es que de igual forma esa colección de Disney Plus tenga un gran descuento posiblemente hasta el 50% así que señores ahí está nos llevamos nuestro comandante Apu una gran figura y pues vamos a aprovechar acá al ladito tenemos un Walmart a ver si pues todavía en una de esas salen algunos descuentillos y listo llegamos aquí al Walmart pues vamos a ver esa yo creo que es una de nuestras últimas cacerías ya no está quedando mucho de descuentos nos faltan por revisar todavía dos o tres tiendas que yo creo que con eso ahora sí cerraríamos esta temporada de descuentos pero pues aprovechando que andamos por acá va a ser así como de bueno ya vamos a ver si encontramos algo que bueno si no pues también pero pues eso pasa yo creo que ustedes también seguramente si van caminando de repente es como de cerquita de un Walmart paso o no paso pues todos sabemos que terminaremos pasando pero ahí está vamos a ver que nos encontramos también para recomendarles pues lo que se encuentra uy vean esto las crees uff ahí con un descuentazo y pues recién llegamos y está la parte de Hasbro que esto ya tiene rato que no lo encontrábamos tanto de Star Wars de Black Series esas como saben pues se están costando ahorita como unos 300 pesos que pues si bien no es un descuento tan grande al menos para mí se me hace muy atractivo para este tipo de piezas sobre todo la Wave de Azoka que no es muy atractiva creo que pues mínimo al 50 unos 300 pesos la verdad vale la pena de Hot Wheels pues no hay mucho acá estamos viendo más cosas de Hasbro de lo básico de Transformers que también de Transformers pues hay poquitas cosas creo que no ha sido tan atractivo como en otros años ahí estamos viendo un poco el descuento que tienen estas piezas también de Mattel con la línea de Jurassic World pues no ha habido mucho de McFarlane creo que muy seleccionado ha sido el producto vean esto aquí está el interrogatorio del Joker que ya tiene rato que no lo había visto no sé la verdad y si desconozco si este pueda tener descuento pero si ustedes lo han visto con descuento ahí pongan en los comentarios vamos a tomarle fotito ahí para compartírselos y uy vean esto de las Micro Galaxy Squadron pues hay buen surtido lo que sí pues no sabemos si tenga descuento aquí la nave del emperador vean esto vamos a ver ahorita la vamos a checar ahí están las Gunship que yo nunca encontré esas Gunship de 40 pesos no dudo que sea mentira porque muchos seguidores sí me compartieron que pues eso fue verdad pero pues no no tuve suerte de encontrarlas acá estamos viendo este paquete de micro naves ahí está y de BTS pues ahí está el paquete exclusivo de Funko Pop de Walmart y trae a todos los personajes entonces creo que si son fanáticos ahí está una gran opción de llevarlo a la colección no sé si tenga descuento pero pues pueden checar en su tienda favorita y por si lo ven disponible y creo que al menos aquí lo que estamos viendo de Minecraft pues también de Minecraft hay algunas cositas vemos este uff pues no queda mal la verdad no queda nada mal pero pues no no veo algo tan atractivo hay de Pokémon tampoco tienen descuento este lo vamos a checar vamos a ver si tiene algún descuentillo pero también lo de Lego vamos a ver saben que este año Lego fue el que se lució con los descuentos por ahí piezas de 80 a 100 pesos si te quedabas con cara igual Playmobil vean esto wow de 80 pesos a solo 15 pesitos y es la segunda liquidación no me imagino cuál va a ser la primera vemos que pues figuras de 12 pesos no puede ser esas de Naruto por ahí vi que también tenían descuento no creo que cuesten 15 pesos igual pero ahorita lo checamos vamos a ver también un poquito aquí de Lego que es lo que queda por ahí vemos también algunas cosas de Lego Star Wars que este como el robotsito con el trooper tiene descuento de Ninjago también había algunas cosas que estaban muy pero muy bien creo que sobre todo lo de Disney Minecraft y Jurassic Park era lo que tenía más descuento por ahí el Triceraptors vi que quedaba como en 200 300 pesos por ahí me compartieron y sobre todo los botaderos son muy recomendables ahí checan los botaderos vemos por acá algunas cositas de Poly Pocket que ojito que la tacita de Friends esa que se hizo viral por todos lados también estaba con descuento esa lamentablemente no la he encontrado pero pues ahí está por si quieren checar también algunas cositas de Poly Pocket pues no señores lamentablemente ya checamos el Playmobil la nave del emperador también una Black Series y no tienen descuento así que pues no lamentablemente aquí no encontramos nada pero ya para despedirnos vean esto los Micro Machines tienen descuento ahí estamos viendo que quedan 70 pesitos por acá vemos de Yada este de Jurassic Park quién sabe quién sabe si en eso tenga descuento que la verdad ya es muy difícil encontrar ahorita la gran parte de cosas que pues si llegaron muy bien pues terminaron muy acaparadas entonces lo veo muy difícil que queden muchas cosas ahí está la nave del emperador por si la están buscando creo que tiene un descuentito pues tan pues no tan bueno pero mínimo ya es algo si la queremos tener así que señores ahí está es lo que tenemos aquí en la parte de Walmart creo que no encontramos nada más pero ya en una próxima cacería iremos a buscar a las mejores tiendas ya nuestra última cacería ya con eso cerramos porque pues ya no no está quedando mucho pero por ahí vi que ya llegaron nuevos descuentos así que se los estaremos compartiendo pero mientras señores de lo que vimos el día de hoy compártanos en los comentarios ustedes que se llevarían a su colección y señores ahí lo tienen nuevamente concluimos con esta gran aventura y para ello pues aprovechamos para traernos una gran figura y es que aquí tenemos al comandante Apu de la colección de Star Wars de Black Series tal cual lo vimos en la serie de Kenobi si ustedes son fanáticos de Star Wars y coleccionan ese tipo de figuras sabrán perfectamente que esta pieza al ser exclusiva de Target aquí a México llegó carísima de hecho vimos el precio con un precio de salida de 1010 pesitos y el hecho de encontrarla al 50% de descuento quizá no es el precio más bajo porque seguramente puede llegar a un precio mucho más bajo ya que pues sí a ese precio es muy difícil que se hubiera vendido en un inicio pero tomando en cuenta que en su momento también sumándole que es una exclusiva y que muy difícilmente llegue a una liquidación más extrema creo que para el momento donde nos encontramos es una gran opción y como vimos hay diferentes productos quizá no es tan atractivos como otras tiendas tipo Walmart que ahí sí de verdad regalaron todo el producto pero al menos vale la pena echarle un vistazo a Liverpool ya que hay muchísimos productos que como hemos visto tienen hasta el 50% de descuento y quizá si estamos buscando algo que era un poquito más complicado y más cotizado quizá con ese pequeño descuento valga la pena así que sí señores nos regresamos con esa tremenda pieza a la colección y como siempre si les gustó este gran video no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales las cuales las van a encontrar justo acá abajito en la descripción para que sean los primeros en enterarse de esas noticias de la información de primera mano que les compartimos en nuestra página de Facebook así que corran a seguirnos y como siempre les agradezco mucho por haberse quedado al final y nos estamos viendo en un próximo video chao Chau! 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 Chau!